¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en Randall's Mondays y esa aventura gráfica que tanto me gusta y además a vosotros parece que os está gustando bastante también así que vamos a continuar con ella, ya sabéis que si queréis ver otro capítulo solamente debemos llegar a 1000 likes vale, lo he bajado porque bueno, yo con 1000 likes ya sería feliz, creo que ya me motiva lo suficiente como para seguir con ella así que si llegamos a esa cantidad de likes, pues seguiremos con más capítulos incluso he pensado de hacer algún directo, ¿no? para en vez de subir un vídeo de 20 minutos, pues hacer un directo de una hora jugando y así me podéis ayudar vosotros también a resolver cosillas bueno, a ver, ¿dónde nos habíamos quedado? porque no recuerdo muy bien, ya hace días que no juego con mi memoria mi memoria es tan mala, ya lo sabéis, pues... ¡Ah, vale! Nos despidió el jefe, ¿aquí hay algo? ¿El metro otra vez? ¿Ah, tenía que ir a por algo a casa? ¿Puede ser? You are here vale, estamos aquí, yo no sé si tenía que volver a casa voy a intentar volver a casa porque yo creo que necesitábamos ¡Ah! Había que coger algo de casa para poder venderlo en la tienda de empeños o algo así no sé si se podrá, porque volver a casa quería decir que nos íbamos a encontrar con el casero y podíamos tener problemas, así que no sé si va a poder entrar bueno, vamos a intentarlo, ¿no? ¡Eh, señora, qué tal! ¿Se acuerda de mí? Sí, seguro que sí hostia, cómo le dejé la pared bueno, vamos a salir y... ¿Este pobre hombre sigue aquí? ¿Podemos hablar con él de nuevo? Vale, 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 vale lo he pasado porque es lo mismo, porque no, porque vaya, que no que no quiero hablar con él a ver, ¿puedes entrar? Tenemos un problema, está esperando nuestra pu... Maldita sea, el viejo Marconi sigue montando guardia Debo encontrar la manera de entrar a mi apartamento ¿Esa sangre que hay ahí? ¿Es sangre o...? Palomas Vale, voy a ir al callejón a ver si está el viejo borracho de la primera vez Hola, señor Creo que por hoy ya he absorbido suficiente filosofía de segunda mano Vale, parece ser que no ¿Y el perrico este? Ven, ven bonito, ven con papá Me ignora Me ignora Vale, claro, es que por aquí no podemos subir ¿Se supone que esperas que repare la escalera o algo así? Bueno, no sé ¿Se supone que esperas que... No, vale, no quiere repararlas ¿Cómo podemos llegar hasta casa? Ya no puedo volver por allí Ese camino está vedado Y yo no quiero morir Vale, no podemos volver ¿Qué tenemos en el inventario? Vamos a echarle un vistacín Esto no se puede arreglar No me parece buena idea La radio rota está rota sin más No se puede arreglar de ninguna forma Es que claro Igual tenemos que hacer algo con lo que tenemos en el inventario ¿Qué podemos hacer para despistar al...? ¿A esto qué es...? Ah, no, no, las pistas no No, pistas ahora mismo no ¡No! ¿Qué cojones? Vale, ya No sé qué hacer Es que no me deja hacer nada No me da opción hacer nada Debo encontrar la manera de entrar a mi apartamento Encontrar la manera de entrar al apartamento Ostras, tío Lo entiendo perfectamente ¿Qué le pasa a este? Está hablando con él Para que me quede claro ¿Qué quiere usted decir exactamente Cuando me propone que me vaya a vivir A un adosado en el infierno? Vaya, me han vuelto a colgar Mala suerte tiene, ¿no? A ver, yo no puedo ir por aquí No se me ha perdido nada ahí dentro Y con este no podemos hablar ¿Qué tal, amigo? Soy Randall Eh, hola, Randall Pero sí, esto ya lo hablamos ¿Qué tienes esa cara? ¿Te burlas de mí? Por supuesto Mírate Soy comercial de productos Wondermatic Y no estoy teniendo un buen día A eso se debe mi cara ¿Estás contento, chico? Casi siempre ¿No has vendido nada? Solo mi reloj Para poder pagar la factura de la luz Era un regalo de mi difunto abuelo Y... Vale, vale Eso suena muy triste Hablemos de cachorros Me encantan los cachorros Sí Mi pequeña Susi lleva meses Pidiéndome que le compre un cachorro Y yo ya no sé qué decirle Pero si ni siquiera puedo hacer frente a la hipoteca De repente el tema de los cachorros Se ha vuelto de repente Y yo me niego a hablar de ponis ¿Cuál es exactamente el problema? El problema es que soy el peor comercial Que ha trabajado nunca en industrias Wondermatic Llevo casi dos meses sin vender absolutamente nada Ni siquiera consigo colocar los paquetes de productos más básicos y baratos La gente me detesta Pobrecillo Eso parece Demonios Si encontrara algún memo con dinero al que endosar el pack de luz completo Mis problemas se resolverían Al menos durante un tiempo Eso es difícil, ¿eh? ¡Ah! Nos da opción A lo mejor podemos decirle que va a hablar con él Con el casero A ver, vamos a ver Colega, te echaría una mano Pero... Anoche cene pizza de hace una semana Si buscas un... Un F con dinero Mi casero es muy estúpido Y se... Y se comenta por el barrio que está podrido de pasta ¿Por qué no buscas otro trabajo? Es... Vale, voy a decirle esto Que es lo que había pensado yo Si buscas un lecio con dinero Mi casero es muy estúpido Y se comenta por el barrio que está podrido de pasta Aún no ha conseguido echarme del apartamento Pero creo que en mi caso hay también un poco de cariño paterno filial Así que no sé qué decirte Pues a mí me suena oportunidad Quizás sea mi última esperanza ¿Podrías darme su número de teléfono? A mí no me importa dártelo Pero te aviso de que es un tipo con malas pulgas Literalmente Las he visto en sus hombros peludos mirándome con cara de pocos amigos No importa Debo intentarlo ¿Ah, ya tú? Su número es 555-1013 Qué número más raro No te recomiendo que le llames en las noches de luna llena En el barrio se dice que Le voy a llamar ahora mismo Sí, 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 sí Buena idea, buena idea Venga, ahora es el momento de irnos Randall Muy buenos días, caballero Sería tan amable de concederme un minuto Para que le explique las bondades de nuestros Búscate un trabajo de verdad, maldita escoria Ops Mierda Vaya Otra decepción Maldita escoria No sé qué demonios esperaba No te rindas, hombre Yo volvería a intentarlo ¿Me dejas probar a mí? ¿Me dejas probar a mí? ¿En serio? Yo siempre hablo en serio Salvo cuando encuentro gente de la que aprovecharme Entonces tengo que mentir No sé muy bien cómo encajar eso Dame el teléfono ¿No tienes nada que perder? En eso tienes razón Toma Haz lo que quieras La vamos a liar La vamos a liar, chicos Vamos allá Muy buenos días, caballero ¿No le interesaría adquirir la nueva gama de productos Wondermatic? Hola, señor Marconi ¿Le interesa comprar un montón de cacharros con una tecnología totalmente desfasada? ¿Es cierto eso de que usted se comió a su familia? ¿Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pajarle? Eh, ni voy a decir esto ¿Es cierto eso de que usted se comió a su familia? Mierda Se ha colgado otra vez ¿Qué podemos hacer? ¿En serio? Estoy seguro de que puedo hacerlo mucho mejor Sí, sí ¿Me dejas volver a intentarlo? Claro, no tengo nada que perder Vale, yo creo que si le digo lo de los productos directamente me va a mandar a tomar por culo Voy a decirle lo de ¿Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para...? Venga ¿Sigue ahí plantado esperando a que salga de casa para pagarle? ¿Qué? ¿Eres tú? Porque es... ¿El mismo? Si sabe que soy yo me hablará más He salido del apartamento y sigo sin blanca ¿Qué le parece? Me parece que esta noche duermes en la maldita calle ¿Estamos? Vamos, señor Marconi Yo esperaba poder apelar a su sentido de la dignidad Pero viendo como viste No me resulta fácil Así no va a arreglar nada, eh Yo podría decir lo mismo de su voluminosa barriga Es que no lo arregla Acabo de decirlo Es que no lo arregla No me cuelgues Va a hablar con él, ¿sí? Ah, ahora a lo mejor es cuando podemos irnos Ahora a lo mejor... Claro, ahora estar hablando por teléfono Y es cuando podemos entrar a casa Sí, lo hemos conseguido Por eso creo que el mundo estaría mejor sin sabandijas como tú Siempre te crees muy gracioso Pero ¿sabes qué, Higgs? Se te ha acabado la gracia para siempre Ay, ¿qué hago yo esperando ahí? Escuchando lo que decía Si tengo que entrar ¿Qué es lo que iba a pillar, por cierto? No me acuerdo muy bien ¿Qué era lo que teníamos que pillar para vender? Hostia Vale, esto obviamente no lo voy a poder pillar Pero no va a jugar Vale Eh, yo qué sé Voy a pillar todo lo que me deje, ¿no? No me deja pillar esto A lo mejor era solamente la... La caja esa No lo sé Aquí parece que no hay nada más Qué guay Vale, vale Pues nada, vamos a salir al salón Vamos a buscar... Aquí creo que ya estuvimos Y no había nada más para pillar Barra por aquí Por aquí nada Un grifo que no Y nada Y aquí el compi, pues... No creo que... A ver si nos... Vale, pues voy a intentar buscar algo más No creo que me deje coger este postre tampoco Vale, no te los llevas Algo más ¿La planta? De momento no necesito curarme Ah, es una planta de Resident Evil, tío Qué grande Estantería, estantería Sujeta libros Ni pensarlo Mis queridos libros de Dostoyevsky Se quedarían sin sujeción Vale, entonces de momento eso nada Algo más por aquí Nada Ventana El sofá obviamente no lo vamos a poder pillar Vamos a ver si hay algo en la cocina Aunque dudo mucho que haya algo de utilidad No creo que vestirme de verde y buscar la trifuerza vaya a ayudar Ah, es un disfraz de Link, tío Hostia, qué maldito friki ¿Qué hace con eso? En la cocina, en un cajón No tiene sentido Qué fricazo A ver si puede... Negativo Se ha generado una especie de costa Vale, vale, vale Vale, pues yo creo que no habrá nada más Creo que en esa caja estaría todo lo que necesitamos Así que vamos a salir Vamos a volver a la tienda Hostia, que se lo está vendiendo Que se lo está vendiendo Mi puto amo Qué bueno Hostia, qué fricazo Quizás mañana, amigo Aún tengo cosas que hacer Quiero decir cosas más importantes Bueno, chico Al menos déjame que te dé un obsequio Nunca lo habría logrado sin ti Siempre tengo tiempo para aceptar cosas que... Aunque... No será veneno, ¿verdad? Siempre intentan regalarme veneno No lo quiero No es veneno ¿Por quién me tomas? Toma, chico Espero que te sea de utilidad A ver qué nos da Pues gracias Oh, un martillo Bueno, puede ser que nos... Sí, puede ser que nos sirva para algo Bueno, chicos Pues ahora lo que vamos a hacer es volver a la tienda A ver si podemos vender algo y sacar algo de pasta Como ahora tenemos el bono de metro No pasa nada Ah, sí Vale, vamos a la tienda de empeños Y... A ver si... Yo creo que sí podremos vender algo Pero el ladrón ese que había es que no lo entiendo Es decir, trabajaba con él Era el que... Ese pavo Roba cosas y se las lleva a la tienda Pero es que luego de la misma tienda las roba Es como... No sé, es muy raro Es muy raro Vale, ya estamos aquí Vamos a la casa de empeños A ver si podemos venderle algo de la caja esta Veamos Tenemos... Ah, vale Esta es la segunda página Esto si lo... Bueno, lo tenemos que pillar así tal cual A ver Vamos a ver Aquí tienes estas auténticas rarezas del excelso mundo de la subcultura urbana Las leyendas dicen Que un aura de misticismo las impregna a todas ellas Veamos qué basura me has traído Un cargador de arma y ahí... ¿Qué, qué, qué? Ah, no, es un tramo de escalestri Lámpara de lava En exclusiva Una lámpara de lava Auténtica lava de los volcanes Krakatoa y Vesubio Mezcladas No agitadas Lo siento, ya tengo nueve Joder La bola ocho Y aquí El trofeo que le gané a un tipo llamado casualmente bola ocho Jugando al billar en Wisconsin Y ya le digo que fue duro, amigo No hubo tregua Fue sin duda la experiencia más extrema que he tenido que afrontar en mi vida Como una calculada partida de ajedrez durando varios días Y créame si le digo que cuando terminamos Nos prohibieron la entrada en Massachusetts de por vida Habías dicho que la partida fue en Wisconsin La partida empezó en Wisconsin Pero acabó en Massachusetts Ya se puede imaginar el nivel de competición que eso requiere Hubo traiciones, armas de fuego Viajes en tren a máxima velocidad sin frenos Qué flipa Y un apoteósico final con desactivación de bomba en la mesa de billar en el último segundo incluida Este tío ha visto muchas pelis Claro, chico Pero si no tienes ningún documento gráfico que demuestre tus hazañas Eso no es más que una bola ocho Bueno, pues tengo una consola Es como si estuviera nueva Tecnología norcoreana de vanguardia Con juegos educativos y exclusivos para formar a los hombres del mañana Al cometer errores en los juegos La consola administra al jugador descargas eléctricas Pero qué dice Y francamente Al estar los textos solo en coreano Yo me equivocaba muchísimas veces Pero créame Esas descargas Lo espabilan a uno por las mañanas Mejor que el café, añadiría Si quiero espabilarme por las mañanas Bebo mercuricola No hay nada que le guste ¿Conoces el scalestric? Como no me digas que ese tramo de pista perteneció como mínimo a los hermanos Pinzón No, tío Así es Les ayudaba a distraerse en sus largas horas en alta mar Error El scalestric no se descubrió en unas ruinas aztecas hasta 1586 Al menos lo has intentado Oh, no hay manera, tío No hay nada Eso es todo ¿No guardas ninguna bala en la recámara? He mencionado que con este bonómetro puedes viajar por toda la ciudad Una bola de dragón Este anillo es lo único valioso que tienes No me dará nada Y vamos a tener que dar el anillo ¿Y siquiera por la lámpara de lava? Podría darte algo de dinero ¿Y no me daría un poco de dinero también por la portátil coreana? Quizá Pues ya está Algo de dinero y un poco de dinero Equivale a bastante dinero Eso es cierto, muchacho Pero corrígeme si me equivoco Tú dijiste que necesitabas un montón de dinero Y por ese anillo puedo darte mucho más que un montón de dinero Me está diciendo que toda esta chorrada de la caja con trastos inútiles Al final no ha servido absolutamente para nada Parece que no Tú lo has dicho, chico Trastos inútiles Ahora la pelota está en tu campo Tú decides Demonios, Higgs Quiero mi maldito dinero Y lo quiero ahora Es... es demasiado El anillo no puedo venderlo Sería devastador para Matt Él nunca lo sabrá, estúpido Ni siquiera sabe que lo tienes tú No No estaría bien Vente de una maldita vez el estúpido anillo Y págame Me encanta escuchar la voz de Homer Simpson Vamos, Ronald No te dejes avasallar Sabes que no puedes hacerme eso Hasta tú tienes tus límites Cierra tu estúpida boca, nenaza Estamos hablando los adultos Y si te interpones entre yo y mi dinero Te ensartaré el culo Como una maldita albóndiga Cielos Ese bastardo lleva un tridente A mí solo me han dado Exijo una espada de fuego Ya ves Vamos, vamos Alla paz Te empalaré y cocinaré a fuego lento Sucio gusano Dios mío, creo que al final vamos a tener que venderla Me cago en la puta Este cabrón va en serio Hostia Vende el jodido anillo ¿Qué coño importa? Solo me costó un maldito dorito Damos tu puto dinero a ese maldito bastardo Y acabemos con esta mierda De una puta vez Es grandioso Entonces está decidido Es grandioso Qué bueno Es de esas personas que cuando deben tomar una decisión comprometida De repente ven un ángel y un demonio Premio para el caballero Y haciendo caso al ángel He decidido venderte el anillo Desde que empecé a tomar mercuricola A mí también me pasa Pero yo solo veo demonios Seres infernales Que me dicen que haga daño a la gente Y me piden que queme cosas ¿Qué dice? Pero tranquilo, chico Hace años que he aprendido a ignorarlos Y volviendo a los negocios Me alegro de que hayas entrado en razón Llevas el anillo ahí Sí Toma Y quédate también con la caja de trastos inútiles Encantado de hacer negocios con usted Espera, ¿y qué me va a dar? En realidad, no sé qué tiene este anillo Desconozco su auténtico valor Pero... Estaría dispuesto a pagar una cantidad indecente de dinero por él Pues maldita sea, hazlo ¿Qué podría salir mal? Aquí tienes Cuánto nos habrá dado Ahora nos roba esto No dudaré en traértelo No hay otro igual, chico No hay otro igual Hasta que tiene al pavo este Para que luego nos robe otra vez Bueno, como no sé si ahora mismo La mercuricola te está haciendo ver demonios Me largaré con mi dinero Y lo dejaremos aquí por hoy Me da mal rollo el ladrón, eh A ver un momento Vamos a ver qué llevamos Demasiado dinero se llama Qué grande Vale Solo tenemos estas dos hojas Ok Pues bueno Me voy, eh Pero el ladrón Os juro que me da un poco de De mal rollete ¿Ahora qué? Estaba siendo un día normal Tirando a regular Y de repente La diosa fortuna Me ha besado con lengua Debería entrar ahí Y lanzarle un fajo de billetes Al viejo Emerson a la cara Valdría la pena No, tío No, tíres el dinero Nos están llamando Donald Trump Al aparato Donald Trump Señor, sea breve Randall Dios mío Dios mío Dios mío ¿Sally? ¿Qué ocurre? Randall Es Matt Matt Dios mío Sally Me estás asustando ¿Qué ocurre? Tienes que venir al piso de Matt ¡Ya! ¿Pero qué pasa? ¿Le han robado la cartera O algo así? Randall No quiero hablar de esto por teléfono ¿Pero qué pasa con Matt? ¿Qué ha hecho? Matt Dios mío Me está poniendo nerviosa ¿Qué? Sally No me puedes dejar así ¿Pero qué? Maldita sea ¿Pero se puede ser tan mala persona? Tengo que ir al piso de Matt Y ver qué demonios ha pasado Aunque luego acabe resultando decepcionante ¿Cómo ir a ver una peli en 3D? Bueno chicos Pues ahora Yo voy a ser la mala Lo vamos a dejar por aquí No por nada Sino porque Ya llevamos el tiempo Ya llevamos los 20 minutos Sabéis que no puedo subir vídeos muy largos Porque si no Mi conexión Ahí estoy mucho tiempo para subirlos Y bueno Lo vamos a dejar por aquí Lo veremos en el próximo episodio Lo que vaya a pasar O lo que le haya pasado a Matt La verdad es que me quedo yo con ganas de saberlo también Pero bueno Esperaremos un poco Espero que os haya gustado este capítulo Si es así pues Dadle al like Que me alegra muchísimo Y nada más Guapas y guapas Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao 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 ¡Gracias!